Nos encontramos con Golfan Rodríguez, residente de acá del municipio de Bolívar, Caripito, y vamos a conversar con él sobre la reconversión monetaria. ¿Tiene usted conocimiento, Golfan, de qué significa la reconversión monetaria? Hasta el momento no tengo conocimiento de nada de lo que está haciendo. Sinceramente, tengo un salario y no sé dónde va a parar. Ahora, ¿usted cree que la reconversión monetaria vendrá a mejorar su estatus de vida o lo de todos los venezolanos? No, para nada, para nada. Hasta que no reconcille por lo menos los precios, los precios y los artículos. Y los salarios que nosotros tenemos, no nos garantizan que lo va a solucionar. O sea, lo va a abastecer, la comida, más que todo, yo creo que esto no va a solucionar. Bueno, a simple vista nos podemos dar cuenta que hay incertidumbre con el tema de la reconversión monetaria. Esto es una política errada del gobierno que una vez más fracasó y que en tal sentido 20 caripitos siguen la calle COVID para las comunidades. Gracias. Gracias. Gracias.